Boombox Esto es Titulares Deportivos, bienvenidos Hola, soy Octavio Sasso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este lunes, primero de abril Atención que se jugó una larga jornada luego del domingo de Pascua en el fútbol italiano a primera hora Boloña goleó 3 a 0 a la Salernitana y se mantienen puestos de Champions Por el equipo visitante no jugó el mexicano Guillermo Ochoa Cagliari, Verona y Sassuolo y Udinese igualaron 1 a 1 Leche empató 0 a 0 frente a la Roma como local y el Inter derrotó 2 a 0 al Empoli Nos vamos a España donde el Atlético de Madrid ganó sobre la hora como visitante 2 a 1 al Villarreal en la Cerámica Mientras tanto en Argentina Godoy Cruz le ganó como visitante a Platense 2 a 1 y se clasificó a cuartos de final del torneo argentino Y hablamos ahora de lo que será la agenda de este martes en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana Camila Castiblanco nos tiene todos los detalles Mi estimado Octavio este martes 2 de abril comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores A las 5 de la tarde Corezal recibirá al Barcelona En Bogotá Millonarios enfrentará en el Camping al Flamengo que es uno de los favoritos al título A las 7 de la noche el boliviano de Strongest contra el brasileño Gremio Y a las 7 y 30 de la noche en Venezuela Deportivo Táchira recibe al argentino River Plate de Borja y compañía Y además a las 9 de la noche Universitarios de Perú contra Liga de Quito Pasamos ahora a la Copa Sudamericana porque también habrá partidos de debut en esta primera jornada Nacional de Paraguay contra Argentinos Juniors a las 5 de la tarde A esa misma hora Belgrano contra Internacional de Brasil A las 7 y 30 de la noche dos partidos Esportivo Ameliano contra Paranaense y Racing vs Corinthians Y cierra la jornada a las 9 de la noche César Vallejo contra el argentino Defensa y Justicia Y nos vamos al baloncesto de la NBA Atención que Charlotte perdió frente a Boston 118 a 104 Memphis le ganó 110 a 108 a Detroit Indiana le ganó 133 a 111 a Brooklyn Orlando le ganó 104 a 103 a Portland Atlanta le ganó 113 a 101 a Chicago Y Phoenix le ganó 124 a 111 a New Orleans Y hablamos ahora de algunos resultados de esta noche del béisbol de las grandes ligas Atención con los duelos hasta acá que se han presentado en una buena noche de béisbol Los piratas de Pittsburgh se mantienen como uno de los equipos más calientes del inicio de la temporada Y volvieron a ganar 5 y 0 tienen desde el arranque de la temporada Por primera vez desde 1983 Los piratas le ganaron 8 carreras por 4 a los nacionales de Washington Mientras tanto los cachorros de Chicago le ganaron 5 carreras por 0 a los Rockies de Colorado Los cachorros tienen 2 y 2, los Rockies tienen una victoria y 4 derrotas Kansas City jugó frente a los Orioles de Baltimore Baltimore ganó 6 carreras por 4 Baltimore tiene 3 y 1 Kansas City tiene una victoria y 3 derrotas en el arranque de la temporada En 10 innings los rojos de Cincinnati le ganaron 6 carreras por 3 a los Phillies de Philadelphia Los rojos tienen 3 y 1 en el arranque Los Phillies una victoria y 3 derrotas Los angelinos le ganaron 7 carreras por 4 a los Marlins Los angelinos tienen 2 y 2 Y los Marlins hasta acá no han ganado y tienen 5 derrotas de manera consecutiva en el arranque de la temporada Los actuales campeones de la serie mundial Los Rangers de Texas le ganaron 9 carreras por 3 a los Rayas de Tampa Bay 3 y 1 para Texas 2 victorias, 3 derrotas para Tampa Mientras tanto otro equipo que arranca muy bien la temporada son los Tigres de Detroit Derrotaron 5 carreras por 0 a los Mets de Nueva York 4 victorias sin derrotas para Detroit 0 victorias y 4 derrotas para el equipo neoyorquino Mientras tanto los Astros de Houston terminaron ganándole 10 carreras por 0 a los Azulejos de Toronto Ronel Blanco, el lanzador de la República Dominicana Tiró un juego sin hit ni carrera para darle la victoria a los Astros de Houston Es la primera victoria de los Astros en la temporada que tienen 1 y 4 Toronto 2 victorias, 3 derrotas Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros Arroba BoomboxCo, arroba Octasazo Y con gusto te leeremos Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Titulares Deportivos Sigan conectados con Boombox 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 Boombox